Mira Con otra mujer y no quieres mirarme Te ha dado miedo recordarme Porque quieras o no quieras Fui tu mejor amarte Te supe dar fuego en mis besos Y te he pasado con tus excesos Hoy, ¿qué te puedo hacer? Te da miedo volver a este amor que tiraste Y es que no quieres enfrentarte A que pueda despreciarte Pues no vuelvo a ser tu amante ¡Qué guay! ¡Yo! ¡Ay no! ¡Uh! Hoy, que te vuelvo a ver Que vuelvo a encontrarte Hoy, que te vuelvo a ver Recuerdo aquel querer que un día olvidaste Hoy, que te vuelvo a ver Con otra mujer y no quieres mirarme Te ha dado miedo recordarme Porque quieras o no quieras Fui tu mejor amarte Te supe dar fuego en mis besos Supe gozar con tus excesos Hoy, que te vuelvo a ver Te da miedo volver a este amor que tiraste Y es que no quieres enfrentarte A que pueda despreciarte Pues no vuelvo a ser Tu amarte ¡Oh, yo! Oh, yo! En tu sy 나� Duchas Hey! ¡Eh! ¡Woo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! Hoy que te vuelvo a ver, te da miedo volver a este amor que tiraste Y es que no quieres enfrentarte, ¿a qué puedo despreciarte? Pues no vuelvo a ser amante ¡Suscríbete al canal!